toma el día de hoy en la casa de los famosos como saben los famosos están en la suite de líder y bueno tras esto melaza les dio unas clases de billar a todos ellos pues melaza sabe bastante bien jugar billar como puedes ver a la bola que le pegaba era la bola que metía y sin problema con lo cual se daba a rome cuenta que le estaban pegando plena arrastriza y de igual forma paulo mientras tanto en la casa se siguen arreglando como puedes ver pues hoy se lleva a cabo la última eliminación de la casa está gerardín todavía con el peinado de igual forma alana maripilli a lesca y demás todos están en la habitación del líder como puedes ver pero nos cortan evidentemente la cámara bueno en telemundo puerto rico de igual forma ya nos confirman lo que yo te subí es la cuenta oficial de telemundo lunes de eliminación martes de campaña por la victoria es el debate miércoles de sorpresas familiares entrada de los familiares a la casa jueves de eliminación musicales otro concierto y una eliminación el jueves viernes de fiesta de ex participantes ex participantes entrarán a la casa domingo de semifinal y eliminación otra eliminación gran final 20 de mayo esta es la cuenta oficial como te menciono desde el mundo puerto rico 200 también seguidores ahí está así que como te menciono todo lo que te informamos es lo que está pasando realmente en la casa y están a nada de llegar a la final por lo cual están viendo que la que tiene que salir jueves es a lesca posteriormente el domingo puede salir alana o gerardín y para los que se preguntan dónde está lupillo lupillo está de igual forma en la suite así que de mi parte sería todo nos vemos en el próximo vídeo